Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura denominada Taller de Investigación 1 que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Todos sabemos que en Lima, día a día, vemos una gran congestión vehicular, lo que obviamente genera muchos accidentes, algunos accidentes terminan en muertes. Las personas llegan tarde a su centro laboral, a trabajar o a su universidad, a su institución educativa, entre otras consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, les acabo de mencionar una problemática de la ciudad de Lima. Otra problemática es, por ejemplo, los fines de semana durante el verano, mucha gente va a las playas, a las playas al sur, al norte de Lima, y lamentablemente, quizás por falta de cultura u otros factores, estas playas terminan sucias y con alto índice de contaminación. Otro problema que podrías comentarles es que existe una brecha muy grande, y esto está demostrado por estudios, entre la forma como enseñan los docentes universitarios y la forma como aprenden los estudiantes, lo que obviamente genera que no se logren los aprendizajes esperados. Lo que acabo de hacer es mencionarles algunas problemáticas que existen en nuestra sociedad. Y en este curso, lo que ustedes van a tener que hacer, en la primera parte del mismo, es identificar un problema para el cual luego van a identificar una solución de ingeniería industrial. Por ejemplo, algunas preguntas que ustedes se van a tener que formular para poder realizar su trabajo de investigación es, primero, ¿qué idea de investigación puedo trabajar? Para esa idea de investigación, ¿cuáles son las variables que formarán mi propuesta de investigación? La variable causa, la variable efecto, la variable dependiente, la variable independiente. ¿Cuál será el problema por el cual voy a buscar una solución de ingeniería industrial? ¿Qué data necesito obtener para poder dar sustento al problema planteado? Finalmente, ¿qué herramienta o qué herramientas de ingeniería industrial voy a utilizar para dar una solución a esa problemática planteada? Quien les habla es el ingeniero Osvaldo Cifuentes Vitoqui. Actualmente soy vicerrector de gestión académica en la Universidad Continental. Cuento con una maestría en administración de negocios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un doctorado en ingeniería industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cuento con una especialización en finanzas en la PUC y un diplomado en marketing en la Universidad Tarapacá de Chile. Tengo ya más de 30 años de experiencia profesional, habiendo trabajado tanto en empresas privadas como en el sector público durante varios años. Y además cuento con 15 años en docencia universitaria. Les deseo a todos ustedes mucho éxito en esta asignatura, que logren concretar la primera parte de su trabajo de investigación y sean todos bienvenidos a nuestra asignatura. Muchas gracias.